¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco! ¡Tiene convulsiones! ¿Qué le has hecho? Ve a por el coche. ¡Está muerta! ¡Sí, está muerta y es culpa mía! Garrett, vamos a solucionar esto, ¿de acuerdo? Vamos, dividíos en grupos y buscad piedras afiladas para descuartizar el cadáver. ¿Cuánto tiempo va a durar esta farsa? ¿Pero qué es lo que has hecho? ¡Estaba muerta! ¡Digo, tío! Megan ha muerto y todos somos responsables. ¡Estamos perdidas! Tal vez no. ¡Enhorabuena a graduados! ¡Oh, Dios mío! ¿Y crees que Megan ha regresado para matarnos? ¡No es Megan! ¡Se está pudriendo en un pozo! ¡Ábreme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡No creas que te tengo miedo! ¡Dirijo una hermandad con 50... ¡No!